¡Papapayá! ¡Ya! ¡Listo! ¡Siguiente empujada! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Paso! Otra vez el Basilio le dijo que nos deje ¿Sí o no, profe? ¡No, profe! ¡No, profe! ¡No, profe! Oiga, sí, ¿no? Y de verdad pues se fueron, mire, fucha, imagina ¡Sí! Ya le debe una al vacío Y de verdad pues se fueron sin nosotros Estos maravillosos paisajes Yo primera vez que vengo por aquí Y aquí mi estimado Arturo también, ¿verdad? Claro Ya está Ya está ¡Vamos, profe! ¡Vamos! No